Pediatra, Dr. Mauricio Robles. Cuidamos la salud de su angelito. Atención especializada en enfermedades respiratorias, infecciones digestivas, atención de recién nacido, micronebulizaciones, inmunoterapia, control del niño sano, estimulación temprana, horarios de atención, lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en calle Ignacio Comonfort, número 403 en Acayucan, Veracruz. Citas al teléfono 24-515-06.